La trovada de escoles en Valencia ha sido una de las actividades más importantes que hemos tenido en el Departamento de Educación. Importante para Manises porque era la celebración del 30 aniversario, la primera trovada se realizó en este mismo pueblo, aquí empezaron, y hacía 30 años justamente este año. Han habido muchísima actividad a lo largo del curso, han participado todos los centros escolares de Manises y las actividades han sido a cual mejor, han habido de todo, trovades musicales, trovades teatrales, ha habido microteatros, han habido mucha actividad de poesía, de música en el auditorio, un sinfín de mucha actividad que al final culminó cuando se celebró el encuentro comarcal. Por parte del Ayuntamiento estamos muy contentos que el día 20 de mazo hacía la 30 edición de las Tornadas de Escoles en Valencià. Manises va ser el pueblo que les inauguró en el año 87 y, por tanto, para nosotros era un honor poderlo hacer ahora. Principalmente lo que llegué es, primero, se montaron todos los talleres, así de una avenida, de las más de 200 escoles que llegaban, y después toda la gente que venía de la comarca, se hicieron dos cercaviles, acompañados de música, que vinieron a un escenario, donde toda la escuela, toda la escuela, vinieron a pasar por ahí para replicar un cuadro que se entregaba desde la organización de los actos. Y después de haber un correo falso y después toda la gente que volguésse poder quedar hasta la noche y sopar así sin ningún problema. El ambiente fue extraordinario y yo creo que para el pueblo fue un acte muy importante y para nosotros como equipo de gobierno también, porque la nuestra idea siempre es potenciar el enseñamiento en Valencià.